Buenas tardes, mi nombre es Carla Angélica Castro Chimal, soy Máster de Matemáticas y actualmente soy la presidenta del Club de Ajedrez de Valladolid. El Club de Ajedrez Valladolid empezó hace más de 10 años y oficialmente hace como 9 años, gracias a la ayuda de Alfredo Peñiche Medina, que fue un promotor que impulsó el boxeo y el ajedrez en el municipio. La Escuela de Ajedrez Valladolid comenzó el año pasado, que logramos acomodar el horario para darle la oportunidad a todos esos niños que quieren conocer el mundo del ajedrez con clases particulares, entrenamientos, actividades que realizamos para ellos, como simultáneas, torneos, presentaciones, visitas en las escuelas. Actualmente son aproximadamente 30 alumnos de 3 grupos. Hemos llevado el ajedrez a distintas zonas de Valladolid, hemos visitado 10 escuelas, también hemos visitado Choque, Cachoc y Chemash. Les enseñamos el mundo del ajedrez, que no es solo mover las piezas, sino que es aprender, aprender, crecer y ver cómo el ajedrez se parece a la vida. Nuestro reciente triunfo fue el primer lugar en el grupo B, en la ciudad de Tisimín, en el torneo de Reyes, en donde tuve la oportunidad de premiar frente a los chicos que nos llevamos a ese torneo. Fue una oportunidad que pudimos tener gracias al apoyo del ingeniero Dominica Yora Sosa. Este último año fue de un gran crecimiento para el club de ajedrez Valladolid. Nos obtuvimos el logro del mérito deportivo, sino también el premio de la juventud. Y ahora nos dieron la sorpresa de que también nos dan un premio por el Més de la Mujer. Quiero extenderles la invitación a esas mujeres que conozcan el mundo del ajedrez, que se integren, que nos manden a sus niños a las clases, que ellas se acerquen a practicar este deporte que tiene muchos beneficios, no solo para la salud, sino también esa parte de la convivencia familiar. Y el ayuntamiento les va a dar la oportunidad con unos nuevos cursos que se están realizando en los centros comunitarios para los jóvenes a partir de 12 años. Entonces acérquense, visiten nuestra página igual de Facebook, Club de Ajedrez Valladolid.